¿Cómo vengo con los romances? Ay, cómo me gusta en esta época aparte, porque no hay que pasar la Navidad sola, ¿viste? Vos decís, aunque sea, comparte un pan dulce, ¿viste? Algo, bueno, este romance, hay una persona que trabaja en esta casa, no en este programa, no en este programa, pero que trabaja en esta casa, en estas moradas. En América. Ella también, digamos, porque sale al aire en esta pantalla. ¿Quién hubiera dicho que la vida los cruzaría a la bella Coqui Ramírez? Me encanta. Que ya no tiene más nada que ver con Marcelo, quedó clarísimo. Y no, si le pegamos a Milet, un beso a Milet. Y el querido, a ver, y súper colega de Lili, y todos nosotros, pero más especialmente de Lili. Y sí, he compartido pantalla. Estoy hablando... Y si tengo que hablar de los detalles, bueno. Hay que contar todo, ¿eh? No, no. Estoy hablando de Esteban Trebuch. ¡Mijo, Lili! Me encanta esta pareja que se abría, no voy a poner en potencial. Lili me estuvo contando cosas fuera del aire que no puedo contar. Pelado, yo te voy a decir, un tipo que avanza. Sí, eso me dijeron. Avanza, ¿eh? ¿Avanzó a vos también? No, no, no. No, 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 yo trabajé bien, tranquilo. ¿Por qué podría haber sido? No, 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 pero sé que es un tipo que avanza. Sí, sí, va. Te pone un objetivo. Es cálido. Yo voy a decir algo, yo lo vi mucho a Trebuch en el bailando. Sí, bueno, ¿y a quién estoy hablando? ¿Y a quién fue? El Koki. Pero pará, yo no sabía con quién estaba en ese momento. ¿Qué estás queriendo decir? No, no estoy queriendo decir que lo vi mucho a Trebuch en el entiendo, mirando para todos lados. Pero no me acuerdo el día, yo me acuerdo el día que fue, pero estaba Koki bailando ese día. No importa que esté Koki o no, pero estaba como relojeando, relojeando. Viste que uno va a ver qué pasa. Además hay mucha gente ahí. Pero el día que fue fue con una rubia, perdóname. Sí, pero esa rubia es la hermana. Ah, es la hermana. Tenemos la palabra de los protagonistas. Dale, la veamos por favor. Un periodista, una cantante. ¿Qué pasa entre usted, señor Trebuch, Esteban Marcos Trebuch y la señorita Coque Ramírez? Pregúntale a ella. Está todo bien con el pelado, me lo cruzo cada vez que voy a grabar el debate en América. Es un divino, pero nada que ver conmigo. ¿Querés que te diga el título? Sí. Arrugo. Es arrugo. Arrugo, sí. Ella lo sabe. Yo soy muy de hola, bombón, muay, beso y como que jodo. Bueno, toco. Estaba llena la pileta de agua. Agua prístina y transparente. Verano, calor. Tres de la tarde, dos fernés encima. Vos en el trampolín así, saltando. Sí, saltando. Cuando me iba tirando me dijo, no, pelado, todavía no. Vení mañana. Bueno, seguí tomando un ferné y seguí camino. Seguí participando. Claro, no me tiré el agua. Juto el ferné que es cordón. Yo no estoy con nadie. No estás conociendo a nadie y este rumor te perjudica. A nadie. A nadie. Fuiste al bailando. Fue varias veces al bailando que se vio a verte a vos. No, claramente a mí. Una sola vez fue al piso cuando estábamos nosotros y estaba con una chica. Fuiste a la fiesta del bailando. No sabía que era la fiesta del bailando. Pero fui. Ella me dijo, pasá por acá. Subí al escenario, canté, tomé gin tonic. Me distinto con todos y ahora quieren engancharme a Trebuch. Y nada, qué perro. Yo bailé con todos. Cerró la puerta, es decir, cerró la puerta. Las puertas nunca se cierran. No tiene candado esa puerta. No, jamás. Jamás. Para entonces, ella que no quiere. Ella lo niega. Está llena la pileta, dijo él. Agua cristalina, dijo él. Bueno, eso es el tirón. Claro. Es hermosa. Pero ella no. Ella, ¿sabés qué? No, ella no es bonita changó, te digo. No, no. Viéndola a ella. Yo no estoy tan segura. Ella se la vio en el teatro con Ezequiel Corvo, con el productor. Yo hablé con Corvo. Pero con él sí. La fue la Corvo, ¿no? 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 Porque va a decir que está en pareja. Corvo está casado. ¿Cuál es Corvo? No, está casado. No, 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 se separó. Está soltero. Se separó. Está soltero, Corvo, me parece, no sé. Se separó, se separó, pero puede estar con otra pareja que no es Corvo. Me gusta más Corvo para Corvo. A ver que le voy a escribir acá que va a Corvo, ¿eh? Me gusta más Corvo, ¿eh? Pero está en vivo. Pero productor, ¿qué va a hacer? Yo le escribí a Corvo. Como Fátima y Norberto, ¿vale?